Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal Como veis estamos en sombras de guerra y tal como dijimos, hoy creo que va a ser el último capítulo Vamos a hacer la primera misión del ejército de los muertos y después, si no hay más misiones de estas, iremos a por la última He renacido gracias a vosotros, hermanos, mirad alrededor, los orcos que tomaron esta ciudad, este es nuestro ejército, ni de Sauron, ni del rey brujo La dominación de esos opresores ha acabado hoy ¡Alcémonos! Los acólitos de Zog no han parado, un negrumante nunca está del todo muerto Nivel 39 La arena está atestada de Uruks muertos durante la serie, un ejército en ciernes Purificamos Vale, el tío estaba un poco... ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué ha pasado aquí? Joder, que me ha pegado un leñazo y ya me ha dejado fino ¿Qué me estás contando, tío? El amo nos protegerá Te dije cuando me mataste que me alzaría una y otra vez Y sin embargo aquí estás, intentando acabar conmigo una vez más En vano ¡Qué hombre más simple eres! Vale, vamos a ir a purificar otro ¿Dónde está? Ahí arriba Vale Vale, purificado Vamos a ir a purificar otro más Muy bien, se han tenido los dos perfectamente ¿Qué pasa? ¿Todos tienen que hablar así o qué? Te tengo que purificarlo, claro ¿Y cómo los purifico si todo esto está en el culo de Dios? Tengo que alejarlo muchísimo más ¡No, no, no, no! Aquí detrás creo que me puedo cubrir Joder, pues no, no me puedo cubrir, tío Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a otro A ver si soy capaz de hacer algo en el otro Vale Claro que sí Oye, esto es un poco extraño, ¿no? Que no hablen todos Que es un efecto secundario de traerlos hasta aquí o algo Vamos a ir aquí ¿Qué es eso ahí? Sí, así es como se hace No podrás contarlos, partito, hermano ¡Sí! No hay una idea esto Pintando, rápido, 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 rápido ¡Bingo! Vale ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Voy a hacer una cosa A ver, no hay un momentín Había por aquí... No, en personaje Había por aquí una habilidad No, ¿dónde es? A ver, es un brutal Combate, depredador, a distancia, espectro No Cadena de armas ¿Dónde está? Vamos a ponernos este Pero es que aquí había otro Que lo que nos permitía era Cadena de armas No es, ¿no? No La velocidad de dominación Este ¿Qué me quito? Ojos a gaz Vale Nada, luego me lo pondré Pero creo que con estas dos Vamos a ganar un poquillo de Velocidad Muy bien Me ha quedado todo muy claro Vale Uno he hecho Vamos a ir al de 90 y 200 metros 10 Y Otra cosa que no he hecho Vale Ajustar Creo que aquí así se va mejor Vale Saluda todo lo que le quieras Vale Saluda a todo lo que le quieras Para el señor oscuro Somos cartel de cañón Para todo Ser y señor Vale 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 Que sigue muy bien Venga Que para hoy Le eches Vale Vale Purificado Vale 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 ¿Qué pasa ahora? ¿No era capaz de pasar por encima o algo? Vale 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 Perfecto Algo que no entiendo es Se supone que este es nivel 17 Vale O sea que le tenía que pegar unos balazos como panes ¿No? Pues mira Ya me da No le hago daño Tío Vale 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 falle cagada mía vale, vamos a ir para allá te dije cuando me mataste que me alzaría una y otra vez porque este es el único que habla y el resto no intentando acabar conmigo una vez más en vano que hombre más simple eres hace un elfo madre mía, es que a ver que haces tú aquí ahora venga, venga, venga un poco más, venga Ahora lo entiendes verdad, los muertos no están muertos, solo están esperando que alguien los escuche, que responda a su llamada, cuando acabemos contigo todos volveremos a levantarnos Esquibai Es que no puedo esquivarlas estas tío, se supone que no hay tiempo ahí o que? Mira y otra vez, es que es acojonante Nada colega, que no hay manera, son teledirigidas o algo? Pudimos saber Fultil Sin tío, no había manera de darle un puñetero combo Nada colega, es que esto es la hostia eh Ya se que es dificil pero leches, que las lanzas es acojonante que los bien que las lanza eh, osea, es una puñetera locura Si, ahora te presentas Los muertos no están muertos Quiero ver una cosa, a ver si es que puntos debilidad este tío Solo están esperando que alguien los escuche, que responda a su llamada Cuando acabemos contigo, todos volveremos a levantarnos Inflamable, miedo a las quemaduras Y como se supone que yo puedo sacar fuego desde aquí ahora Eh, es que sé que en el 1 había pero aquí no lo sé, en este no lo sé No 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 a jugar a lo sucio parece que ha sido pero en que manera de hacer que el tío no me pueda atacar ni nada pero lo que es que no le veo que le baje mucho la salud aun pegándole los combos que quede esto, un huevo de vida un huevo de vida un huevo de vida ¡Gracias! 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 Es que no tengo vida ya, ni siquiera ¡Claro! O sea, le ponga a dominar. Claro que sí. ¡Dios! ¡Qué asco me has dado, colega! Ya era hora que te muerieses. ¡Vente! ¡Madre mía, tío! Lo que ha costado. A ver, personaje. Vamos a ponernos como estaban las cosas. Está aquí. Vale. Creo que es lo único que nos hacía falta. Vale. Venga. A ver. Misiones. Ya está. 100%. 29%. 91%. Están todas completadas, sí. Vale. Pues nos queda esta. Vamos a hacer un viaje rápido allí. Y vamos a ver qué nos depara. Ha costado una auténtica barbaridad, ¿eh? Dios. Es que hay algunos personajes, ¿vale? Algunos jefes que es que las habilidades que tienen... O sea... A este tío, por ejemplo, le afecta mucho el fuego. ¿Con qué le pega fuego? Es que no tienes con qué. O sea, no sé que invoques algún aliado y cosas así. No tienes con qué. O sea, estaría bueno que al menos las espadas las pudiese poner, yo qué sé, de fuego o alguna cosa así. Que sí, que podías haber hecho el combo y le podías haber cambiado de veneno a por el fuego. Sí, no era ninguna tontería, ¿eh? Ahí está doliendo. Pero que aún así, a ver, que la espada o la daga, algo... O el arco incluso, porque yo me acuerdo que en el Sopras de Mordor, el arco, cuando entraba en combo, ¿vale? O cuando teníamos la barrita de la ira llena, te permitía pegar un flechazo de fuego, por ejemplo. Es que esto, ¿no? O sea, le faltaría un puntillo, yo creo. Cosas mías. Venga, vamos allá. Vamos allá. ¿Esos son caragos? ¿Esos son caragos? Eres tu destino. Y Sildur aguarda. Les llevaremos la guerra. Hemos conquistado los fuertes de Bordor, pero el país aún no es nuestro, el ejército de Sauron avanza para aniquilarnos a todos, pero no moriremos bajo su poder, no serviremos al señor oscuro, saldremos al campo de batalla y tomaremos esta tierra para los nuestros, estáis luchando por Mordor, estáis luchando por el señor de la luz, a la carga. A matar a lo que os he dicho. LOL, cabeza blanda, ¿en serio? 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 ¡El Kariel apoya a los orcos! ¡Nunca pensé que oiría eso! LOL, cabeza blanda, ¿en serio? ¡Así que somos de lo que esperaba! Ahora puedes ver el premio, pero no lo tienes más cerca que antes. Vale. Nada tiempo. A ver... Si os fijáis, el mío y este son iguales, eh. Esta vez está blanda y daño de movilización también. Vale. Vale. Pues es sólo el principio. ¡No! 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 Vale. ¡No! 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 Vale, queda el otro Vamos a ir para allá a poder ¡Ah, no! Ya se lo han cargado Vale, vale, vale Vamos a por el siguiente, entonces ¡Poder de mí, no sé ni dónde estoy! Ensear el poder, vulnerar el sigilo, mirar la brutalidad y enfermiz Vale Es un nivel 24 Acabemos con esto de una vez por todas Vale Esfuérzate y no te contengas Vale, se lo han cargado, perfecto Esto sí es un combate Muerte, sangre y tú La aparición Hemos pasado por tanto juntos Pero me temo que nuestra relación se acaba aquí Y ahora Flank ¡Ayúdame a escavar! ¡Te ayúdame! ¡Eso es un combate! ¡Hijo, cuidado! ¡He soñado con este momento! ¡Te clavaré al suelo para que tu cadáver se pudra al sol! ¡Videos proyectiles, en serio! ¡Vale! Un poco más de proyectiles allí ¡Vale! ¡Vamos a ir por este ya! ¿Seguro? ¡Cargado! Vale ¡Siguiente! ¿Dónde estás? Otro menos Vale ¿Dónde está? Vaya leñazo que me han pegado, ¿eh? Vale Y más que viene, por lo que parece ser Vamos a comer flechas Ha llegado tu hora, Daniel Lo que has sembrado te ha conducido hasta aquí Estamos entrelazados en esta hermandad Ese es el signo de reyes y hombres No será el mío Tu viaje ha terminado, señor elfo Se acabó Vale Me ha ido a regañora Estoy perdiendo mi propio combo Por mis compañeros Por los botes que están pegando en el suelo y demás ¿Ves? Si se acabó Así se acabó Por los botes que están pegando en el suelo Y se acabó No es la de las diferentes No es la de las otras Vale, arriba. Oh, ¿qué ha pasado? Está dolido ahí. Es que está ahí ahí. No hay manera de pillarle a este por banda. ¡Ah, qué mal! Lo bien que iba, tío. ¡Ah, qué mal! ¡Ah! ¡Ah!